¿Qué es la empresa de business subsistence? Business subsistence tiene como principal objetivo hacer que se establezcan acuerdos de colaboración entre los distintos empresarios para a través de ellos ayudarse y potenciar la causa fundamental por la que una empresa funciona, que son las ventas de las mismas. ...que a la postre son las más importantes para hacer negocio. Nosotros con Business App lo que hacemos es proporcionar a los empresarios que participan en los programas tres cosas. Lo primero, formación. De alguna manera el empresario tiene la obligación de convertirse en un comercial, en un vendedor de su negocio. Y para eso hace falta mejorar dos aspectos fundamentales. Uno, conocimientos técnicos para presentar su oferta de la forma más efectiva posible. ...y otros conocimientos psicosociales, vamos a decirlo así, para relacionarse con las personas de una manera más cordial y más efectiva. Otro de los pilares fundamentales que aportamos para conseguir los objetivos que buscamos es generar muchos contactos. Hay dos maneras de potenciar las ventas para una empresa. La primera es mejorando las relaciones personales con tus clientes. Y la segunda es aumentando el número de prospectos o de clientes. También lo facilitamos de esta manera. Y el tercer pilar es que se crea un foro empresarial donde, en lugar de estar solos, que es lo que suele pasarle a un empresario de una pequeña y mediana empresa, tiene la posibilidad de poder despachar con otros empresarios de actividades distintas, pero que muchas veces le ayudan a ver desde otra perspectiva soluciones para determinadas situaciones que él, desde dentro, no puede ver con esa facilidad. Y en este ámbito de las relaciones y de la comunicación aparece el concepto Elevator Pitch. ¿Qué nos puede contar? Sí, sí. El concepto Elevator Pitch está acuñado o creado en los años 80 y es básicamente un breve discurso comercial que sirve para presentar lo mejor de nuestra empresa en un intervalo de 30 segundos, un minuto como máximo. No pretende vender nada, sino despertar interés. Y es importante a la hora de hacer este Elevator Pitch una serie de factores que vamos a explicar esta tarde en la Cámara de Comercio de Ciudad Real. ¿Y qué perfil de público cree que va a asistir hoy al evento? Pues eminentemente empresarial. Las estadísticas que nos han dado dicen una reserva de casi 60 empresarios solo registrados, pero algunos de ellos, como nuestra experiencia nos dice, no hacen su registro y terminan asistiendo. La verdad es que cuantos más seamos participando en iniciativas de colaboración de estas características, mejores resultados vamos a tener. Y, bueno, perseguimos lo que decíamos al principio, aumentar las ventas de las empresas a través de este sistema y con ello cortar esa situación dramática de cierre de empresas, pérdidas de puestos de trabajo, etc. ¿Vender o morir? ¿Esa es la cuestión? Este es el título bajo el que se presenta el acto de esta tarde. Si pudiera resumirlo en unas frases, ¿qué diría? Bueno, pues algún empresario de algún evento anterior me decía, vender o morir, Antonio, pero eso es muy fuerte, ¿no? Y entonces yo callaba un momentito y le decía, ¿tú crees? Y evidentemente cuando lo piensas es así. Las empresas están constituidas para vender sus servicios, sus productos y si no consiguen hacerla en la proporción que necesitan, el proyecto fracasa. Y las consecuencias que esto acarrea son bastante importantes para la persona y para las personas que forman parte de esta empresa.